Al rincón de nuestra ciudad, vivirla intensamente, siempre sabiendo que mi familia está protegida. Esto es la que está diciendo hoy, Gobierno de la Ciudad de México. Papá, mi mamá tiene un martillo. Hay momentos que necesitas una respuesta a ti. Nosotros te la ofrecemos en Banca de Empresas y Banca Privadas, Grupo Financiero Bones. Sí, mi mamá tiene un martillo. ¡Suscríbete al canal!